Pues hoy en música es un placer grandísimo estar con uno de los artistas en Colombia más grandes en el género del pop rock, género del pop rock y que desde los 90 con Poligamia nos deleitaba con buena música y pues ya después de casi 4 álbumes como solista está hoy presentando su día tras día álbum exitosísimo con muchas nominaciones a los premios Nuestra Tierra en fin, yo dejo que él nos lo cuente, Andrés Cepeda en Cali, ¿qué más? Muy buenas, qué rico poder te saludar a ti y a toda la gente que nos ve a través del canal 14 soy Andrés Cepeda, estamos aquí promoviendo nuestra gira día tras día, nuestro álbum día tras día, muy contentos Bueno, andan con algo pues digamos novedoso porque estás recorriendo toda Colombia con el día tras día bus tour si me equivoqué, 2010 me lo dices Exactamente, estamos haciendo nuestro tour día tras día 2010, estamos recorriendo el país en un par de buses tenemos uno acá afuera, haciendo nuestra gira por tierra, estamos haciendo 12 ciudades en Colombia estamos viajando con todo nuestro equipo de luces, videos, sonidos, haciendo unos conciertos bellísimos ya hemos hecho dos, vamos a hacer aquí en la ciudad de Cali el 23 de abril en el centro de convenciones La Férez Real nuestro concierto para los caleños y esperamos que nos acompañen, estamos muy contentos, la cosa va muy bien estamos disfrutándonos la gira, la carretera, bueno todo está magnífico día tras día una canción súper exitosa, viene ahora Enfermedad de Ti, que sorpresas trae este álbum, algún dueto que viene por ahí en camino pues bueno hay cositas muy bonitas en el álbum, hay un par de duetos que más adelante van a encontrar ahorita estamos promoviendo una canción como tú dices se llama Enfermedad de Ti, nuestro segundo sencillo una canción muy muy bonita de Maury Gutiérrez, una canción muy romántica acabamos de hacer un video también de esa canción con unas mujeres bellísimas que nos acompañan en la banda y nada, esperamos que la gente pueda seguir descubriendo en este álbum un día tras día más cosas bonitas, más cosas que les llamen la atención y más canciones sobre todo ¿Cómo va a ser Andrés Cepeda? De hecho ya lo has hecho obviamente trascender a mercados internacionales pero aquí en adelante tu carrera se va a extender un poquito más, ¿en qué proyectos va? Este disco nos ha traído cosas muy positivas a nivel internacional este disco nos tiene sonando fuerte en la radio estadounidense donde vamos a ir a hacer unas presentaciones ahorita en el mes de junio vamos a ir con la gente de Coffee Delight a hacer una promoción muy bonita de Rock en Río, Madrid posteriormente estando en España vamos a hacer una gira, vamos a hacer seis fechas en España cuatro fechas en los Estados Unidos, vamos a hacer una gira en Ecuador, en Venezuela regresamos a Colombia en el mes de agosto, tenemos nuevamente unas presentaciones pero al lado de la Orquesta Sinfónica Nacional entonces lo que queda del año es muchísimo trabajo, sobre todo muchísimo trabajo de tocar en vivo que es personalmente lo que más me entusiasma y que vuelvas siempre a tu tierra Colombia y Cali, que te quieren muchísimo claro, claro, es muy importante, por eso estamos dando inicio a la gira aquí en Colombia estamos haciendo como te decía 12 ciudades en Colombia y en Cali por supuesto venimos con muchísimas expectativas la última vez que estuvimos aquí en la ciudad de Cali fue hace, van a ser dos años cuando estuvimos en el 20 de julio aquí en el Camp, un concierto excelente esperamos volver a sentir la calidez de nuestra gente aquí del valle, nos hacen mucha falta pues rápidamente, ya para finalizar y despedir a Andrés y mostrar un poquito de ese bus tour día tras día vamos a hacer un ping pong de preguntas rapidito y conocerlo pues un poquito más Facebook o Twitter? Facebook Sushi o hamburguesa? Hamburguesa Juanes o Shakira? Uy, adoro Juanes pero las letras de Shakira me matan Con uno de los dos? Con uno de los dos? Vámonos con Shakira Bien, Mokus o Santos? Mokus Frío o calor? Calor Latinas o Europea? Latinas Noche o día? Noche Ese es Andrés Cepeda, gracias por haber estado en Web Noticias y nada, te esperamos de verdad con el concierto el 23 de abril aquí en Cali Muchas gracias, un abrazo a todos, nos vemos muy pronto aquí en Cali Gracias por ver el video Gracias.